Para mí es la primera vez que voy a participar en una pasantía y estoy con mucha expectativa. ¿Hacia qué mercado podríamos nosotros poder ofrecer naturaleza, aventura? Estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poder participar de este viaje, de esta pasantía. Trece participantes del programa comercial para empresas turísticas de PromPerú viajaron a Alemania para ser parte de una pasantía internacional. Esto en el marco de la Feria ITV Berlín. Los representantes de MIPIMES peruanas conocieron las últimas tendencias del sector y los nuevos enfoques para entender la industria. Esta experiencia inolvidable también les permitió crear y fortalecer lazos estratégicos con sus pares de otros países. Muy contento e impresionado por el tamaño de la feria. No es una feria muy grande donde podemos ver cómo otros países promocionan su destino. Gracias a PromPerú nos ha traído a un grupo de empresarios para poder ver y absorber todo lo que hemos aprendido en tres años de pasantía. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú